Hoy este día tuvimos pláticas con el presidente municipal, lo cual él nos sugiere ampliar lo que es la policía auxiliar municipal. Entonces hacer un consejo intercomunitario para la organización sobre seguridad aquí en lo que es en la región de Santa Teresa. Van a tener una policía municipal a su disposición, van a tener una policía Nayarit a su disposición. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me le van a amargar, le van a decir lo que ustedes consideren, en donde los puntos que pueden pegar, que nos estén talando. Señor, y si tienen información también, ¿quiénes son? Para apresarlos, también. Para que ustedes no se me arriesguen, no me metan, no me golpeen, golpeen a su familia. Le llegue a pasar algo de responsabilidad en nosotros. Soy repetitivo para que ustedes hacerles ver de que nosotros nos preocupamos por lo que nosotros vamos a hacer todo. Señor director, muchas gracias, estamos muy agradecidos por este servicio. ¿Desde cuándo queríamos un servicio así? Aquí en esta localidad. Saludos especiales por parte de nosotros y de la autoridad, ¿verdad? Que nos salimos por ese medio, ¿eh? Muchísimas gracias. Y estamos para servirles, ¿eh? Estamos para servirles. No están solos. Esa es la indicación que traigo. Y llévales una partida de seis elementos para que trabajen en coordinación con ellos. Los cuidan y los protejan las 24 horas del día. Es un honor también, es un honor haber estado con ustedes verdaderamente. Y ahorita les vamos a dar mi número para comunicarnos.